Así como lo ven, el joven centrocampista del Arsenal que ha jugado 27 partidos esta temporada es el más temido por los famosos. Inclusive, se dice que están organizando una marcha para que se retire del fútbol. Todo empezó el 1 de mayo del 2011 cuando Ramsey anotó un gol ante el Manchester United. Justo un día después, Osama Bin Laden fue ejecutado por el ejército de Estados Unidos. El 2 de octubre del 2011 anotó su primer gol de la temporada 2011-2012 ante el Tottenham en la Premier. Tres días después, murió Steve Jobs. Dos semanas después, volvió a anotar otro gol, esta vez ante el Olympique de Marsella en la Europa League el 19 de octubre. Un día después, asesinaron a Muammar Gaddafi. ¿Y qué ocurrió el pasado fin de semana? El sábado, marcó ante el Sunderland por la Premier League y esta vez, solo horas después, se anunciaba la muerte de la cantante estadounidense Wendy Houston. Todos los famosos están al pendiente del jugador inglés. Al menos, no es un golador como Cristiano Ronaldo o Messi. De lo contrario, imagínense.